Hola a todos y muy buenas, estamos en minecraft, estamos en la review del primer test2pack, bueno el primer test2pack no, el segundo, no, el segundo pero voy a poner v1 porque el primero fue en plan, no se, fue en plan porque necesitaba un pack ahí guapo y subí ese, pero este va a ser el oficial el v1 y nada voy a enseñar por aquí antes de nada porque estoy con el default hay dos packs, vale, porque yo que se, todos no tienen un ordenador y digo pues voy a subir dos packs, uno con bloque 16x16 que va, o sea que no da lag, vale, o sea o da el mínimo lag y otro normal, voy a probar el normal, o sea voy a enseñar el normal pero lo otro nada más que hay que cambiar los bloques y ya está, bueno el pack tiene gama y antes de nada deciros que este, el pack, no este el blue, no este el blue dio pero esto por ejemplo y la barrita, bueno cambiando el color de la barrita lo he cogido de ese pack porque para mi es perfecto, no, pero todo lo demás está cambiado, vale, por aquí vamos a ver las espadas que son ni largas ni cortas, son medianas, está bastante bien encantadas se ven mucho mejor, o sea, si las encanta se ven muchísimo mejor, aquí tenemos el healing, bueno la botella, la botella de, bueno healing saben, las potis aquí tenemos por aquí esto, el underpale, el arco, las partículas que las vais a ver que están guapas y las vemos, bueno no se ven bien pero están bien, vale o sea, ahora cuando, o sea cuando lo probéis os va a gustar, la caña que es la de huajui, la de faul, la de, que nos gusta todo, el mechero por aquí eh, la comida que, toda la comida normal es de faul, solo lo que cambia son las manzanas que las he puesto sin porque están bastante, o sea, me gusta ese tipo de manzanas a ver y ahora vamos a ver la armadura, vale, la armadura está, veis por aquí, la armadura, la de oro, la de malla o sea, la de diamante, que se nota mucho, la que no está encantada y la encantada y la de, y la de hierro, y ahora aquí voy a enseñar como se puede puesta, que se ve bastante, bastante bien porque es un color así, eh, como se dice, blanquito, o sea, blanquito no, pero liso y este queda, queda guapo a ver, voy a quitar los mobs porque me están, me están molestando, vale, mira, que más, que más, que más, que más, que más enseñar bueno, si esto, lo de, las partículas, ahí, por aquí, las partículas de, de crítico y de agudeza, vale hostia, le he reventado, en, y que más, enseñar, bueno, si enseñar, esto es normal, vale, esto es, bueno, normal la noche, el día, la noche, el día, mira, vais a ver aquí que tiene, que tiene gama el pack porque es de noche y no se ve, por aquí me voy, no, si, no se ve muy bien, o sea, se ve perfecto, que diga y ahora, voy a enseñar, bueno, los picos, los picos son una pasada, vale, los picos, los picos y en general las, las herramientas son una pasada, ahí las veis, vale, y solo me faltaría enseñaros, lo que viene siendo, eh, los minerales, vale, bueno, esto está guapo, también lo voy a poner por aquí, uy, no, no quiero hacer eso, el diamante, el esto, el esto y el carbón, ya está, ¿no? creo que ya está, no me falta ningún mineral, estos son los minerales, los he querido hacer todos en lingotes porque quedan bastante, o sea, la temática y tal, me gusta como queda hay una estrella que se mueve, todo guapa, y ya está, solo me faltaría enseñaros la vida la vida, ahí es así, los corazones, eh, y ya está, tenéis en la descripción los dos para descargar, un like se agradece, vale, un like y compartido se agradece para que todo el mundo pueda tener un buen test to the pack porque muchos se quejan de que ahí no encuentro un test to the pack, pues mira, este está bastante bien, así que nada, chavales, un like y compartido se agradece y nada, adiós.